Buenos días, pues preguntarle, consejero, acerca de la apertura de casillas. ¿Cómo vamos en esta jornada de lectores? Yo creo que la apertura de casillas no tiene ningún problema. Afortunadamente no se ha reportado ningún incidente grave, ni mucho menos. Ahorita a las 11.30 de la mañana tenemos un reporte de 87.4 casillas instaladas, 9.605 casillas de las 10.985 que han estado aprobadas. Entonces, vamos bien, me parece que aún faltan 13% de las casillas, las cuales deben estar por instalarse por algún momento. O no es que no estén instaladas, simplemente no se han reportado. Cabe recordar que es importante mencionar que el sistema de información de la jornada electoral, como cada proceso electoral, está teniendo muchísimas fallas. Y aquí sí quiero hacer un pronunciamiento, porque el Partido Verde ha denunciado desde muy temprano ahora que no están dejando de ingresar a los representantes de casillas del Partido Verde. Aún cuando traigan su acreditación, una acreditación que fue proporcionada por el INE, que fue registrada de tiempo y forma, y que desafortunadamente por alguna falta de capacitación o por una falta de entrega de las listas de los representantes de casillas acreditados ante las mesas directivas, no se está permitiendo su acceso. Por eso que aprovecho el impacto que tengan los medios y todos los amigos que nos están viendo, que todos los representantes de casillas que tengan su acreditación no se alejen de la casilla, no se vayan a sus casillas, que esperen y que exijan su derecho a poder representar al partido, que representan, en este caso, al Partido Verde, sobre todo para poder verificar el correcto desarrollo de la jornada electoral y verificar el correcto cómputo y escrutinio de todos y cada uno de los votos. Para que nos conozca más la ciudadanía, su nombre completo y su cargo completo. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, soy representante del Partido Verde ante los órganos electorales, el OPLA y el INE. ¿Qué medida tiene que tomar el ciudadano y el representante en su caso? ¿A dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden llamar? Tienen que acercarse directamente con los CAES, supervisores electorales, o en todo caso a las juntas distritales del INE. Los representantes generales están ahí para auxiliarlos y es importante que no permitan que les quiten ese derecho. Creo que es la manera más simple y decida, sino que se dirijan a las dirigencias de sus partidos, tanto municipales, distritales o en el Estado. ¿Los representantes que no han podido llegar a Casilla del Verde, ¿cuántos serán y en qué lugares? Nosotros estamos haciendo un estimado ahorita de por lo menos 3.500 representantes que se encuentran en la casilla, que están verificándolo, pero que no le dan acceso, sobre todo para verificar el correcto desarrollo de la jornada. Gracias. En todos lados, ¿verdad? Es generalizado de todos los partidos.